El Consejo de Cooperativa Pascual me solicitó que era la de dar el taller de inducción sobre cooperativismo a los compañeros que acaban de ser incorporados como socios. Es importante que tengan la información sobre a qué figura organizativa están entrando, que no es cualquier empresa, es la importancia que tiene Cooperativa Pascual, como lo hemos platicado con ellos, ante la sociedad y ante sus propios socios. Que no se detengan, que no se detengan y que como han comentado hay muchos vicios, como toda organización tiene muchos vicios, pero también tiene muchos aciertos. Entonces que busquen la manera de ir limando esos vicios. Obviamente se pueden convertir en otros, porque la misma dinámica nos lleva a que todo es perfectible, como hemos comentado, pero que cada momento de decisión que vayan a tomar recuerden las grandes responsabilidades que tienen para con su organización, para con ellos mismos, para con su familia y ante la sociedad, que históricamente les ha dado un respaldo muy fuerte en la época de la lucha, con lo que pudo la sociedad los respaldó, en la actualidad ha sido con el consumo de sus productos y con buscar sus productos. Entonces que no esperen a que la sociedad los busque, sino que busquen también la manera de aportarle más a esta sociedad. En la parte del curso nos hace mención sobre llevar siempre, bueno nos habla de los valores y los compromisos que tiene la empresa hoy en día y que realmente es lo que hoy en día nosotros como socios nuevos tenemos que arraigarlos. Yo creo que nosotros como nueva generación debemos de seguir luchando, que los anteriores socios, los que ya están, socios fundadores, se sientan orgullosos de las nuevas generaciones que estamos y que tenemos ese compromiso de seguir luchando y hacer crecer esta empresa. La parte de lo que nos deja es el compañerismo, la parte de vernos como realmente una familia, de no trabajar en equipo, sino trabajar todos, porque ahí lo decían bien claro, el trabajar en equipo solamente trabajan algunos y los demás no. Entonces aquí es trabajar todos, ¿por qué? Porque se vienen grandes retos para el país. Me gustó convivir con mis nuevos compañeros, se puede decir que conozco más integrantes de la familia de Cooperativa Pascual. La Cooperativa Pascual me gustaría que, número uno, atacar cada punto, cada rincón, cada nicho de ventas, en lo que es en la parte centro del país y en cada uno de los estados que competen en la República Mexicana y posteriormente prepararnos para poder emigrar a lo que es el extranjero. La veo como una cooperativa nacional, una de las, más bien, la más importante a nivel nacional y que ya estemos tocando algunos países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!